¿Qué tal mis amigos? Pues aquí nos encontramos en una calle de Coan y pues ya llevamos como unos 10 minutos ¿verdad Benito? Es una de las calles más transitadas Una de las calles más transitadas Cuídense, cuídense hijo Que le vaya bien Y pues estamos viendo a un señor que anda cuidando a su mena desde hace mucho tiempo ¿verdad Benito? Como la abraza, como la cuida y pues vamos a tratar la manera de poder apoyarlo un poquito Yo te soy sincero, he pasado varias veces por acá no me habías tomado el tiempo de ponerle importancia a la muchacha porque vos me dijiste, ya viste a su nena Sí, lo más curioso del señor es de la forma de que cómo venden dulces y también cómo acaricia a su hija, la carga, la brasa También no nos habíamos puesto a pensar tanto en bueno, nos lo mirábamos vendiendo dulces, se nos acercan nos ofrecían los dulces pero no habíamos analizado la historia ¿verdad Benito? El sacrificio que hace con la niña ¿Qué te parece si lo llamamos y lo entrevistamos un poco? Sí, sí, sí Vamos a llamarlo entonces Voy a escuchar, ¿qué? ¡Ey señor! ¡Venga! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Jonathan Jonathan, mucho gusto Yo no sé si nos conoce Pues bien, bien, nos he visto, tiene muchos videos, bonitos videos donde han compartido bastante Se acaba de expresar la nena Sí Nos dio curiosidad de la forma en la que usted pues vende sus dulces y también pues pida a la nena, la caricia ¿Usted por aquí se mantiene o no? Pues mira que sí, porque la necesidad de vender los dulces lo necesito bastante, porque como nosotros no tenemos un hogar y necesitamos del pisto, ¿verdad? porque yo fui ilustrador y el lustre no me daba ya no me dio pisto y como tengo que cuidar a mi bebé entonces ya no me daba el pisto que quiera vender dulces y pues por eso con esto comemos con esto, digamos un poquito ¿Hace cuánto tiempo que dejó de ser nuestro trabajo? Ya llevo para tres años ¿Cuánto tiempo? Casi ocho años pero como ya no da el lustre ya fue muy poquito por la lluvia, por el tiempo y como la gente a veces no quiere entonces aquí, pues aquí en el semáforo Yo me saco, me saco, me saco 50 diarios solo para poder darles de comer a mis nenes O sea que usted todos los días genera 50 quechales Sí ¿En cuánto tiempo? Pues de lunes a domingo ¿Pero cuántas horas viene a qué horas? Yo vengo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Sí Porque a veces hay veces... Ocho horas laborales Y ganando más o menos, aproximadamente en dólares ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Como unos... 50 dólares Imagínese, son como 15 dólares No, menos Como 7 dólares Como 7 dólares ¿Cómo vale su nombre? Jonathan Jonathan 7 dólares más o menos genera Jonathan al día Entonces... ¿Qué te parece, señorito? Que lo apoyamos Claro Que lo apoyamos Que sea... Quizá no mucho Pero darle Algo que nazca en nuestro corazón Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuántos meses tiene tu hija? ¿Cuánto tiempo? Ya tiene dos añitos ¿Cuánto tiempo? Mañana Ah, mañana Sí ¿Puede algo ahí para que... pueda... comer algo ahí? Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se llama tu nena? Genesis Genesis Entonces... Pues esperemos que te pueda servir de algo Muchas gracias Estábamos pensando en una despensa Pero yo sé que tal vez A veces lo económico sirve más que... También podríamos darte cosas que no Ya se necesitan Sí, es cierto Pero siempre gracias Se les agradece Y que Dios me los siga Siempre Siempre Muchas gracias 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 ¿Qué te gusta? 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 Genesis Siempre te pones en este teléfono Siempre Yo le voy a pedir a la gente Que mira este video Aunque sea un que talito ¿Cuánto es que vende los... A que talito Aunque sea un que talito Para llevarlo a la casa ¿Verdad? Un detalle Él siempre se pone acá Pues fíjate Benito Al final Al final No lo hace él Bueno Lo hace por un trabajo Pero lo hace también Por tu mesa Que es inspiración realmente De esta muerte Fíjate que el video No sé qué Porque cuando Yo me paré acá Y lo estaba viendo Pero miraba como acaricaba su lina La abrazaba Me imagino que es tu felicidad Sí Pero ya La más quiero La quiero bastante El teléfono No usas Para las personas Mira pues muchas personas Miran el video No Y pues imagínate Alguien de buen corazón Que quiera apoyarse Pues la verdad No tengo También por falta de dinero Pero por lo menos Vamos a mostrarle La ubicación Vamos a mostrarle La ubicación Aquí nos encontramos Cerca de En la estación Y por aquí Lo pueden encontrar Para las personas Fíjate Banco industrial Para las personas Fíjate Pues apoyarlo Ya saben Dónde lo pueden Desubicar Y esperemos Que también Las personas Que pasen Puedan colaborar Aquí Con ¿Cuál Dígete? Jonathan Jonathan Y Mañana Es el cumpleo De esta princesa Ah sí Nos estaba contando Que mañana Es el cumpleo De Génesis Entonces Y les darse Su corazón En irles a dejar algo Pues ya saben Dónde pueden ubicarlos Dónde pueden ubicarlos